¿Qué es la estratificación por barrio para disminuir el índice de afectación en lo que respecta al tema dengue? Estamos nosotros en el barrio Prado en previa coordinación con el OTB de este barrio para realizar la limpieza de casa por casa. Se está trabajando con los técnicos vectores, también el apoyo de otras secretarías con el tema de las volquetas. Se está realizando el recojo de llantas en desuso, basura, botellas, botellas de plástico, de vidrio. Entonces los vecinos están colaborando en esta actividad. Se está interviniendo casa por casa con el tema de la batización y se está trabajando con lo que es la fumigación también, lo que es la máquina espacial. Y nosotros venimos trabajando, hoy día corresponde a lo que es el barrio El Prado, mañana tenemos barrio El Gremial, jueves tenemos el barrio San Francisco y el viernes estamos interviniendo lo que es las urbanizaciones Bellavista 1, 2 y periodistas. Pero indicar a la población que estos trabajos se están realizando, los barrios que están arrojando los más altos índices de infectación. Por eso es que se está tomando en cuenta estos barrios, no todos los barrios así, pero sí nosotros como Secretaría de Salud estamos cumpliendo lo que es las fichas epidemiológicas, o sea, el bloqueo correspondiente. ¡Gracias!